Este es uno de los integrantes que va a desafiar a nuestro equipo de fútbol tenis, solo Dubán. Pero falta su compañero. Tras destacarse en penales, lo llevó a la Argentina para defender el arco de Boca. Aunque su lugar en el mundo parece ser de Liniers. Se afirmó en el Fortín y fue el héroe de Vélez en la superfinal ante Juventus. Atacándole un penal al goleador del campeonato, Nacho Escoco. Con nosotros, Sebastián Sosa. Seba, querido, gracias por venir. No, gracias a vos. ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Sos periodista recibido? Estudiaste o no? Estoy bien. Estudiaste periodismo. Muy bien. Perfecto. O sea que yo fui arquero, vos fuiste de los orígenes. Periodista, arquero. Bueno, verá, porque sos buen arquero, yo era más o menos. Ahí hay diferencia. Y tenemos algo en común también, porque Turinca se llama Milagro. Sí. Igual que mi paloma Milagro, que es el segundo nombre. Y a taja penales, goyco. A taja penales también. Y el corte de pelo parecido. Sí, perfecto. Y va a ser una propaganda de Boxer ahora. Dejate de joder, tantas cosas. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Muy bien. ¿Qué relojazo le metimos? Ahí, más o menos. Más o menos, ¿eh? El primero que había. ¿Sus de casita o no? Nah, tranquilo, no marca ni la bola, mirá. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿nos sentamos? Dale. Perfecto. Cortina arriba, que se venga la música. Dale. Y Seba, tu arroba, la ansiedad. No, hashtag, diga que es numeral, me mata la ansiedad. ¿Te mata la ansiedad antes de los partidos? ¿Me mata? Sí. Me mata, me mata. Estoy deseando la hora de que, bueno, que habrá pasado. O sea, creo que el arquero lo vive de manera mucho más, de manera diferente a los jugadores, ¿no? Pero sí, hasta que no pinta el árbitro y arranca el partido, la verdad que la ansiedad me mata. Yo me imagino que en el caso de los arqueros, la ansiedad debe ser atrás de un error, no manejás vos cuál es el tiempo en donde te vuelve a tocar participar del juego, ¿no? Más en el caso tuyo, que estás en un equipo como Vélez, que es más de atacar que que lo ataquen, a veces decís, uy, cometí un error y tal vez no la... No la tocás más en todo el partido. No, ponés, la tocás muy pocas veces, ¿no? Sí, sí, tal cual. Igual a lo largo del tiempo uno va tratando de manejarlo y, bueno, de sobrellevarlo de mejor manera y... Sí, de ir más tranquilo, como, bueno, te pasó, vamos por la próxima. Pero igual, igual, creo que el puesto del arquero debe ser de los más... Yo digo que psicológicamente el arquero tiene que ser diferente. Sí. Porque te pasa eso, a los 30 segundos, ando mal de amortiguador, Digo, a los 30 segundos te pasa que esa se te va, que te entiendes y tenés todo el partido por delante, que es como una situación especial para mí. Estás deseando que te lleguen, en realidad, para tratar de revertir ese error y capaz que no te lleguen y te fuiste con eso a tu caso. Seba, ¿hay partidos en que vos ves que está todo muy adelante, no hay mucho para hacer y tu cabeza empieza a volar, te vas para cualquier lado, así? No volar, pero sí, por ejemplo, aprovecho de mandarme un saludo a Marcelo, psicólogo de Vélez, que trata de, bueno, de explicarnos y decirnos que sí, que trate de distraerme cuando de repente está en el arco rival o que tenemos un córner a favor, que me distraiga, que observe, que mire otras cosas, que eso es bueno para descargar un poco la atención. Porque de repente la pelota vuelve y tenés que estar activo al 100%. Él me recomienda que a medida que van pasando mitad de cancha, que ahí empiece a volver de vuelta el foco de atención y... Pero bueno... Si no te agarres la chista ludeña, te la metes de... Claro, porque tenés la broma de vos. Mirá vos, yo, a ver, me sorprende esto, que está bueno, porque yo siempre lo que hubiera pensado es, no, no, los 90 minutos, súper concentrado, aunque esté en un córner a favor, de, bueno, las marcas acá, a ver cómo quedamos, cómo estamos. ¿Qué a veces te pasa? Bueno, voy a poder saber también de que no te llegan al arco en todo el partido y terminaste muerto. Claro, tenías muerte y no sabés de qué, claro, si no hicías la sensación mental. No, muerto, muerto. Sabe, después llegás a tu casa y tu mujer te dice, ¿de qué estás cansado? ¿De qué estás cansado? No, no, ni nada. Y vos estabas asomado acá. Y terminé, bueno, tarde, era de noche ya. Y lo último fue la bandeja, no me entraba más nada, no me entraba más nada. Bueno, para vos no era el caso, Seba, digo, la costumbre, digo, es más o menos de mí. Muy parecido. Sí, de repente si hay algo que se extraña es un poco más la tranquilidad, acá se ve todo muy locamente, el día a día es, pero después somos la cultura. Inclusive atajando en un grande, en Uruguay, o sea, la reproducción de Peñarol allá, cuando llegaste a Caboca en un primer momento, era así, también es una locura allá o es diferente? Sí, en ese sentido sí, Peñarol y Boca son muy parecidos, son muy populares a la hora de ir al interior a jugar y eso, la verdad que es una locura de gente y en ese sentido, de repente por eso no me costó tanto la adaptación cuando me tocó llegar a Boca. Y la calle, la calle de Montevideo en su momento, voy cuando volvés. Bueno, habitualmente el uruguayo es muy respetuoso y si se te acerca, se te acerca siempre bien, no sé si se te tira tanto. Pero tenés más encarnizado el clasico también. Sí, es cierto, pero vos en la calle, allá en Montevideo, vas tranquilo? Sí, sí, no hay problema, no, no, incluso gente nacional también, que yo ya me he caracterizado con Peñarol, digo, tampoco siempre se han manifestado muy respetuosamente. Y usted, digamos, el ir a jugar afuera de tu país siempre genera algo, ustedes se reconocen como lo típico de su país, es decir, nosotros tenemos desde Argentina, y estamos saliendo para toda Latinoamérica, una mirada del colombiano, estereotipada, pero una forma de ser y una forma de ser del uruguayo. Ustedes, fuera de su país, ¿se reconocen como, y yo tengo cosas del típico colombiano y yo tengo cosas del típico uruguayo? Sí, sí, obviamente, sí. A mí me pasa, por ahí, a la hora de hablar, muchas personas me recargan que, bueno, sí, va a ser vacío en llamarlas a ustedes, no les gusta que uno las llame a ustedes, en Colombia es muy normal eso. Yo, para mí, pasás el filtro de colombiano, si sabés bailar bien, si bailás bien, yo colombiano. O si tienes ritmo. No me demuestres lo contrario, que no bailás bien, no te voy a tomar por colombiano. ¡Bailé! ¡Bailé, bailé! Pero no puedo bailar solo. Cayetina, Cayetina, ella es la mejor bailarina. Baila, galleta. Tomá, Cayetina, tomá la foto. Tomá, no, centro, te tiro, Cayetina. Si es salsa, mucho mejor. Salta, salta. Ay, Cayetina. A ver, vamos a ver qué centro, ¿no? Ahí está, perfecto. Esto es vallenato, ¿verdad? Sí, esto es vallenato. Vallenato. Es como una cumbia. Pará, pará, que le estamos buscando. Pará, pará, dale tiempo, dale tiempo. Salsa agarró uno y traje un que este, bravo. No, 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 salsa, la música. Esto es cumbia. Esto es cumbia. Esto es cumbia, pero es más parecido a cumbia. Es más merengue. Buscá tranquilo, buscá tranquilo. ¿Y en Uruguay o qué? Vamos por esta parte. Vamos a sacarle preocupación a Seba, que no lo vamos a invitar a bailar. Por ahora, ¿por qué qué podría hablar? Yo el viernes y el sábado estoy en Montevideo, que voy a tocar allá música electrónica. Ahí está, ¿y cómo? Viene Montevideo. Viene Montevideo. Viene Montevideo. Viene Montevideo. Viene Montevideo el viernes y el sábado toco en Moby Dick en Punta del Este. ¿Cómo está? ¿Cómo está, no? Llega la camarita. Yo creo que el filtro de aduana es de Colombia. Ahora, ¿cuántas camaritas tenemos? Perdón. ¿Cuántas camaritas tenemos? Ocho, ocho. ¿Se puede llevar una? Yo tengo cargados. Yo tengo el fin de semana, te voy a hacer un viajecito, me tengo que llevar una. Escuchame, pero sé lo que digo, si Colombia es el baile para pasar la aduana, Uruguay es el mate. El mate bajo brazos es para todos lados. No lo vi con mate acá, ¿eh? No, no, no. No lo vi. No, no, no. Está argentinizado un poco él. No, no, mate, mate. ¿Mate? Sí, mate. Ah, pensé seleccionado por un hueco. Yo necesito uno. Por un hueco que se hace de la calabaza, se llama el estira. Porque se me rompió, así que voy a aprovechar ahora que voy a Uruguay para traerme un... Sergin, para. ¡Basta! ¡Esceló! ¡Esceló! ¡Salsa! ¿Te anima usted o no? Es que te anima con este en el tema. Muy bien, adelante. Fuerte el aplauso directamente para toda Latinoamérica. ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¿Vos tenés? ¡Baila, baila! ¡Muy bien, este! ¡Baila, baila! Bien, ¿eh? ¡Baila, baila, baila! ¡Baila! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, pará! Eso estaba dentro del pasaporte también. No sé. Hablando, mirá, me la dejó picando y no estaba arreglado. Hablando del pasaporte, quiero preguntarle. Ya que entramos un poquito honestamente. Sí, entramos con fianza. Escalón majocoso. Sí, la rompió, la rompió muy bien. Para mí ahora es colombiano. Bien, bien, bien. Hay una información que me ha llegado que una vez usted, perdone que lo trate usted ahora, preparando una valija, ¿es verdad que encontró a su hija adentro? Sí, investigando. ¿Cómo es eso? La iba a empezar a armar y ya había sacado la valija y cuando voy a abrir la valija estaba adentro metida. ¿Cuántos años tenías? ¡Catorce! No, no, un año. Un año, un año, sí. Mirá vos que vas. ¿Y qué decías? No, nada, sorpresa dijo una cosa así. Lo dijo sorpresa porque no hablaba todavía bien, pero sí quiso decir. Mirá si la cerró de apurado. Igual estaba empezando. Sí. A mí lo mismo, yo estaba armando la valija, pero encontré un tipo en el ropero. Y te dijo sorpresa. ¡Sorpresa! Le digo a mi señora que haces este tipo acá milagro. Mirá. Que no haces bola hasta que te repare. Es desagradable, sorpresa. Sí, terrible. A lo mejor es el que está ahora en tu casa porque vos no estaría para eso. ¿Están preparados para el fútbol tenis, Diego? Sí, estamos bien. ¿Eh? Lo estoy mal dialogando. Hoy lo digo mal. Yo soy un arquero hoy. Estuvieron dialogando perfecto. Porque en la cancha, vieron que las dimensiones están tomando medidas de la cancha. Vea hasta donde llega. Yo todavía no definí de equipo. Igual ya venía acá. Necesito un gol. Pero a ver, no está grande. No está grande. No está grande. No está grande. Ojo a los dos morenos. Ojo a los dos morenos que en Cali hacemos tragos, ¿eh? Aquí, lo más o menos. No, 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 no. Están igual. Hoy es contra él. Están muy iguales, mirá. Están muy iguales, mirá. Están muy iguales, mirá. Están muy iguales, mirá. Es verdad, ¿eh? Trájenme mismo equipo. Misma caja, misma pierna, misma pierna. Sí, sí. Lo que pasa es que a él lo buscan de Italia, en Granatarla, van a pagar millones. Ahí la buscan Interpol, Interpol lo buscan. Yo hago un casino Ray y quedo, quedé tranquilo. Sí, porque sí. No, con Ray. Bueno, señoras y señores, próximo bloque, el show de relato. ¡Oh, esto me gusta! Y bueno, no bailó, algo tiene que hacer. Volvemos enseguida, quedate ahí. Living, espectacular. Se viene el final. Hola, ¿cómo somos? Final para el conjunto de Juventuras Piedras, minuto 25 de la primera parte. Sebastián Sosa en el arco, Pedreira, anotación con esto. El remate. Esta es Pozosa. Gran tapar, excelente arquero del conjunto. Carbonero. Jata Aguilero, relato versata. Muy uruguayo. Muy uruguayo. Muy uruguayo, con la publicidad, todo. Sumpa, Sumpa, Pellarol. Si lo hacía muy croata, estábamos al horno. No, está bien, pero tiene un... El relator uruguayo tiene un estilo muy particular. Muy bueno. Exactamente. Yo no me quise quedar atrás. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué relato? ¿Entendés? ¿Entendés? Creciste escuchando los partidos por radio. ¿Estudió el señor? No, no, pero más allá de estudiar. Ah. De chico siempre escuchaba los partidos por radio. Incluso las propagandas que hago en esa época. Claro, claro, claro. Son de hace 15 años atrás. Es como nosotros el barredo y una pila de vida. Claro. Sí, sí, sí. Exactamente. Solo de escuchar y repetirlo. Mirá. Perfecto. Muy bien. O sea que no tiene nada que ver. Cuando atajabas, me imagino, también te relatabas. Claro. ¿Quién eras? ¿Qué arquero eras? Era el Popi Flores. Sí, era el... Claudio Flores. Claro. Flaquillo. Sí. Arquero del Quinquenio fue. Pará, pará. Sí, atajando. Estaba en el Salmiento de Junín y ahora... Creo que arregló trabajo en el Salmiento de Junín. No, no sé. Tuvo en la luz también. Fue en el final otro día y salió lesionado. No me acuerdo del equipo. Lo vi. Sí, sí, sí. ¿Y a quién le atajabas? A Sosa. A Rubén Sosa. A Rubén Sosa. Bien, sí, sí. Muy bien. Yo también, porque yo era así. Yo no agarraba una, pero también le ataba. Pero, Seba, de chiquito, ¿qué soñabas? ¿Con dedicarte a qué? A jugar al fútbol. A atajar. ¿A atajar? Siempre supiste que era tu puesto. Hubo un momento en mi infancia que tiré los guantes. Dije, no voy a atajar más. ¿Por qué? Porque me hacían los goles, lloraba. Me ponía así, me ponía a cerrar. El arquero es muy llorón igualmente. Yo si hubiera llorado por cada gol que me hicieron. Escuchame, Seba, pero pará. Te tiro, te tiro. No, tiene razón. El arquero es medio de Soriqueta. Anda acá. Eh, 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 eh. De chiquito vos, fíjate. Si iba a hacer una broma, digo, si hubiera llorado por cada gol que me hicieron, no tendría más lágrimas. No, pero tipo, 11, 12, lloran todos. El fútbol infantil siempre lloran. Quiero preguntarle a Seba. Vos que todos decís ahí, los putean, pobrecitos. Y claro, y bueno, es otro tema. No, no. No querés. No sé cómo en Uruguay. Acá van los padres atrás y dicen, salí. No salgá. Achicá. Hacé tiempo. Ese era mi viejo. Ese era mi viejo. Se paraba atrás del arco y el salíle era. No, salíle. 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 Tu viejo se amargaba mucho porque... No, no. Amargárselo más, no. No, ni siquiera ahora. De repente, sí, lógicamente, a veces, nada, se pierde algo importante. Como que ahora fuera una copa o algo, te entristece, pero bueno. Hay cosas mucho más importantes. Pero a mí me parece, viendo a mí, mi hijo juega adelante, digamos, y el papá del arquero de la categoría se pone muy mal. Sí. Porque le hacen un gol. Y capaz que le pifió el pibito. A vos, tu hijo te gritaba, no salgas, no salgas. Pero el sábado de la noche era. No. Pero es que le hacen muy mal a los chicos. Le hacen muy mal. Horrible. El papá no le grita, pero vos lo ves. Se lo comió. Digo, ¿usted transitó por algún otro puesto o siempre le gustó delante? Siempre. Siempre delante. ¿Siempre nueve? Sí. Y cuando desarrolló, digo, ¿empezó a sacar diferencias con el físico o era más chiquito, digamos? No, mirá que... Porque viste que algunos pegan estirón. ¿Se le pegan estirón? No, mirá que en inferiores no era tan grande. No era tan grande. Sí. Después de que, bueno, subía reserva y me fui informando y bueno. Mucha sopa. Mucha sopa. Mucha sopa. Escúchame, ¿cómo son las ligas infantiles ahí en Cali, en el Valle del Cauca? Competitivas, sí. Está un equipo que se llama Oca Juniors de Cali, que saca equipos aquí en Vido. También está América. Está Sarmiento, donde salió Mondragón. Y todo piso de pasto, ¿verdad? O hay pista como acá, piso de sintético o de baldosa. No, no. Campo natural. Campo natural. Sí. Bueno, señores, señores. Después de la gran demostración de Seba, no lo voy a dejar solo. Puso alto el listón, ¿eh? Sí, no. Tengo menos garganta que un perro. En ritmo como Víctor Hugo, ¿eh? Te digo. Voy a, pero le voy a devolver la gentileza y voy a tratar de relatar una tajada de él. Eh, bueno, a ver. Necesito, necesito un comentarista. Vamos a hacer como, vamos a cambiar, con piso. Bueno, señoras y señores, estamos desde Mendoza con la final. ¿Eh? Póngalo, póngalo. Ahí está. Final, super final del fútbol argentino. Pero, ¿podrá Escoco revertir la mala racha que tiene contra un buen atajador de penales, que es Sebastián Sosa, Goico? Exactamente. Me lo pregunto también, Pinzón. Era super... Mirá, vienen los cambios. Atención que falta para... Y salvarlo a Cubero. Y salvarlo a Cubero. ¿Podrás eso salvar a Cubero? No me da la adelanta, Pinzón. Sálvame con una publicidad. Muy bien. Zapatillas. El gauchito. Las zapatillas para patear y patear. Muy bien. El que va a patear es Escoco y el que va a entrar... No entra más, ¿eh? Perú sí que se viene. Alfajor grandote, vení, probalo. Sí. Muy bien. Se prepara el gran arquero de Vélez Sosa. Se va caliente el hombre de Vélez, Goico, ¿eh? Caliente como una mula. Muy bien. Perfecto. De usted el comentarista, recuerde, porque me está relatando más que yo. Y de él usted, entonces. Es perfecto. Le digo, se está preparando el goleador del campeonato, Escoco. Un poquito largo lo hicieron, ¿no? Gran ataja penales. Estadísticas de los penales de Sebastián Sosa, Emiliano. Cuatro pateados, cuatro atajados. Inmicto está. Muy bien. Se juega la vida. Se juega la vida. Está ganando Vélez 1 a 0. Si lo tapa Sosa, Vélez será el supercampeón del fútbol argentino. Delante de él está Nacho Escoco. Ya le convirtió a Boca, le convirtió al Atlético Mineiro, le convirtió a no sé cuántos equipos. Toma carrera, mano en la cintura. Sosa que lo mira fijamente. Ahí va Sosa, 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 atajó a la gana. ¡Que duro! ¡Bien! Igual pareció que lo pateaba Sosa. No te quiero matar. ¡Bien! ¡Muy bien! La verdad... Estaba focalizado. La repetición. Bien, bien. Impresionante la repetición. Mirá vos. Te digo, Goico. Ahí está. Eso es mirar la pelota porque el tipo elige el palo. Pero le viene cerca, eh. No es que se tiró así, pero le quedó incómodo acá abajo. Cerca, cerca. Goico, traté de relatar más porque acá te meten en el fútbol mexicano. No te preocupes, tío. Pero siempre, escucha, tenés buen promedio de penales. No atajaste más de... Estoy ligando, estoy ligando. No, atajaste más de un penal. No, no, no. Estoy ligando bien. Y con Peñarol también te pasa algunos varios. ¿Vos las tenías visto a Nacho Escoco que ha pateado mucho o no? Sí, lo había visto, lo había visto, lo había mirado. Y pensaba más que nada en ese penal que un tiro... Yo creo que le comentaba a los compañeros míos que fue clave haber conversado con él antes. Porque le digo, ¿cómo hacés para patear siempre a la derecha del arquero y que el arquero no te la atajen? Le digo. Y si va bien pateado es difícil para ustedes, me dice. ¿Eso fue dónde? ¿De dónde le preguntaste eso? Ahí, mientras estaba acomodando la pelota. Ah. Y ahí le digo, bueno, me voy a tirar de cabeza acá, le digo entonces. Y bueno, después me tiré al otro lado. Claro, mirá vos. Le hizo la psicológica. Qué bueno eso. ¿Vos cómo le pegás a Dubán a los penales? Fuerte al medio, ¿no? Se va, pero va a volver. Pero va a volver. Cuidado. Es joven, tiene mucho tiempo. Por delante el que no tiene tiempo es el señor Sebastián Sosa. Porque le voy a pedir si puede relatar, yo le relaté un penal de él, si él puede relatar uno de los penales que atajé yo, atajé como mil y pico. Se vieron 4 o 5 nada más. Momento, la escena empieza, vamos a, para que usted vaya preparando la gola, la garganta, hay uno de Maradona que convierte primero y después vengo yo y hago esa gran proeza en Italia donde toda la gente me idolatró. ¡Mierda! Se agrandaba lo ahí. Y si no lo hago en mi programa, ¿dónde lo voy a hacer? Es obvio. Bueno, señoras y señores. Yo era chiquito y me acuerdo. Muy bien. Yo también te veía de chinito. Gracias, no se hagan los chiquitos. Siempre que viene me la clave del ángulo. Bueno, no importa, la banco. Imágenes y despacito Seba Sosa que va calentando la garganta. Este no lo relatemos. Ahí está. La grúa, la grúa. Este es el pedal de Diego Asenga. Lo pacto igual que el conyugo de labia. Se puso a usted quiera. Bien, Diego. Vamos, Diego. Dejame mirarlo y después lo hacemos. Primero B y después. Ahí está. Muy bien. Este es el señor Serena, número 20. ¿Qué pensabas hoy con Provencio? Aldo Serena. Yo pensaba que me iba para romper el arco desde la mitad del arco hacia mi izquierda. Para asegurar. Porque, mirá. ¡Tac! Impresionante. Aldo Serena, camiseta 20, Seba. Te cambió la vida esto, ¿no? Sí. Yo con la camiseta número 12. Si no, no estaría sentado acá. A partir de ese penal aumentó la venta. Si no, estaría Pumplillo acá. Sí. Estaría Neri. Aumentó el 2000% de la venta de Casas. Tenía la misma edad que tiene Seba hoy. 26 años. Qué bueno. Qué bueno. No me hagas llorar que me vuelvo. ¿Qué? Bueno, ¿lo vio? Lo vi, lo vi, lo vi. ¿Puedo verlo otra vez no lo podemos? No, está bien, dale. Perfecto. Vamos, Seba. 1, 2, 3. Es para joder. No, tranquilo. No, tranquilo. No salís, no salís. Si vos querés decir 20 adjetivos no lo relatá al penal. Veinte adjetivos que le explico. No, mentira. Es para reír un rato. Sí, bien. Le damos. Cuando usted quiera. Informa Pilsi, una cerveza con arma. Qué buena está la Canarias. Carlinas Yerba de mi país. Futbol, que se me va a tratar. ¿Cómo somos? Penal para Italia. Lo va a patear Serena. Te llevo con esto. Gol, cochear el arco. El gran gol, cochear el arco. Va a patear Serena. Adiós la orden del árbitro. El árbitro que no da la orden. Me complicó. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Adiós Serena. Muy bien. Muy bien. La piel de gallina. Muy bien. Muy bien. Te digo algo. Te digo algo. Genial. Tienes laburo acá. Tienes laburo acá. Tienes laburo acá. Muy bien. Muy bien. No, laburo. Bien. El bambino Pons dentro de diez años cuando se retire. Él se está jubilado. ¿Lo ves como que estudiaste periodismo deportivo? ¿Te gustaría el día de mañana? Sí, estaría bueno. Seguir esta... El sueldo más bajo que el arquero. Mira. Tenemos tiempo para robar. Diez años por lo menos, porque tiene 26. Hasta los 36 no se retira. Tenemos diez años para robar. Me queda tiempo. Tranquilamente. No, robar no. Robar no. Que lo ganan, monale. No, no. Robar es en sentido afiliativo. No, exactamente. Como se dice comúnmente aquí. Tampoco estamos viniendo todos los días. Para generar ingresos dignos. Venimos todos los días labulares. Para generar ingresos dignos. Hablando, por favor. Se usa, se usa. ¿Usted le parece que robamos o no? Que nada. El centro de Muridia Silla. El centro de Muridia Silla. Columbre. El Aurito, el Aurito, el Aurito, el Aurito. ¡Tamón Roquero! ¡Impresionante lo de Sosa! ¡Impresionante lo de Sosa! ¡Impresionante lo de Sosa! ¡No fluyeran! ¡Sensacional Sosa! Más de juego del ángulo. El centro milanaria. Piscocón. Y a la derecha, en el izquierdo. ¡Acajo! ¡Sosa! Todo preparado señoras y señores, los equipos ya están calentando, cada uno en su campo de juego, nosotros presentamos. Qué triste la realidad, qué triste la realidad, me está pasando cuando me fui a probar a perro, me dijeron flaco, no serví para esto y estudié periodismo, estaba bien, ¿no? Muy bien, las chicas, nerviosas, atención, présteme mucha atención porque en algún momento del partido le voy a pedir un comentario que tenga que ver con la parte técnica de cada uno de los jugadores. Muy bien, voy con los invitados, ¿se va todo tranquilo? Todo tranquilo, menos el pantalón y los zapatitos, todo tranquilo. Se complica con el chupín, hay mucho, mucho, mucho competidor que ha dicho, ¿para qué me puse el chupín? ¿Por qué dale la murra? Con zapatillas, mirá que yo las pavado. Ah, la, la, bueno, bueno. Bueno. Ahora, ahora. Tenemos. Walter, Walter. Ahora puedo hacer el comentario. Pará, pará un cachito, paren, paren. Hay mucho llamado de Colombia felicitando acá al amigo. Si quiere mandar un saludo. Saludo a todos mis familias. Sí, está coño. No, me tenés, me tenés. No, me tenés. No, me tenés. En la plata, todas las hinchas de estudiantes. Muy bien, señoras y señores. Señor Emiliano Pinzón. Sí, señor. Esto está, yo me voy con las chicas que es mejor, es más linda. Ven acá al medio. Voy al medio. Va a arrancar el partido. Bueno, señoras y señores. Uruguay, Colombia representados por Sebastián Sosa y por Duval Zapata. Ya empezó a demostrar por qué ese arquero se va. La primera pelota fue a la red, pero estamos entrando en colabor. Duval Zapata, Sosa, me tengo que buscar un lugar, querido Beto. Me rajan de todos lados. Ahí está, cuando quiera. Usted, dígame, Goico. No, yo veo que hay mucha concentración en ambos equipos. Nadie quiere perder, como siempre. Esto comienza con un pequeño chiste. Y después termina... Sí, le tengo mucho miedo a los chupines de Sosa. Entre que no se puede mover y además parece una momia. No, no. Por el saque, viejo. Por el saque. Hiciste cualquier cagada. Ya lo ganaron, ya lo ganaron. Ganaron. Sacan eso, sacaste mal. Se la devuelven a él y así estaremos hasta la quena. ¡Pero es el PL1! Bueno, es un saque, ¿eh? Dos mínimos, tres máximos. Saca a Walter Keijero. Recibe Sosa. Pelota para Duval Zapata. Sosa de cabeza. La pelota es buena. Manu Sobis. Keijero. Manu Sobis. Responde Sosa y le dio... Le dio mamita, querida. Se ve, se ve en este primer punto lo que anticipaba Seba con sus pantalones chupines. Bueno, te digo una cosa. Lo importante para los que vengan a jugar próximamente, no chupín. No chupín. Si la gente del Sassuolo llega a ver este video, no lo venden a Zapata. Vamos, Walter, vamos. Ahí está el saque de Keijero. Zapata devuelve Sosa. El cabezazo es otra vez de Dubán. Keijero con un pie. Manu Sobis es otra vez Keijero. La salva Dubán. Ahí va el cabezazo de Sosa. No puede definir. Manu Sobis. La pelota da en el cuerpo. Gran bolilla de Keijero. Sosa cero. ¿Cómo lo vio, cómo lo vio, Cayetina? Intenso, muy intenso. Muy bien, intenso. No, de primera no. Mínimo dos, máximo tres. Repetimos. Juego, juego. El que saque Keijero recibe Dubán. Pelota para Sebastián. La quiere devolver el cabezazo de Dubán. No. Fue de Keijero. Es uno, dos. Cabezazo del colombiano. Lo fue a buscar. Lo fue a buscar Dubán en el medio de la cancha. Metió un cabezazo fuerte. Y terminó enredando a Keijero en la red. Ahí está. Otra vez es el cabezazo a morir. De Keijero. Caliente. Porque Dubán vale 14 millones. Igual, te la pena. 500 votos. Emiliano, recordemos que es a 10 puntos a morir y que a los 5 cambiamos de campo. Muy bien. Ahí está. El cabezazo a penitas. Es 3 a 1 para nuestro equipo. Vaya, Manu Sobich. Es 2 a 3. Es 2 a 3. Se complica la cosa. Y Dubán que le va agarrando el gustito. ¿Qué pasa, Silvina? Ahí está. Recibe Zapata. Sosa otra vez para Zapata. La pelota queda en cancha. Manu Sobich. Keijero se la devuelve. Va a cabezar Manu Sobich. El cabezazo que responde. Muy bien Sosa. Es otra vez Zapata. La pelota va a pasar. Sosa que se pasa. No importa. Vale, vale, vale. Pelota al fondo. Dubán. Chupín Zapata que no fue. Ay, 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 ay. Es 4 a 2. El Chupín le volvió a jugar una mala pasada. Así es. Perfecto. Esto es 4 a 2. El señor Keijero que va a saltar a los 5. Damos vuelta. Recuerde. Ahí viene el cabezazo. No. Te digo una cosa. Te digo una cosa. Lo de ustedes es una vergüenza. Lo de ustedes es una vergüenza. También, también. Vamos, 5 a 2. Vaya, vuelta. Muy bien. Cambio de campo. Cambio de campo. A 10 a Morín. Silvina, ¿cómo ha visto este primer tiempo? Dudoso. Dudoso. No es el malo. No es el malo. Dudoso. ¿Usted calle? Intenso. Dudoso e intenso dicen nuestras chicas. Dudoso e intenso dicen nuestras chicas sobre este primer tiempo. Que gana nuestro equipo cómodamente 5 a 2. 5 a 2. Ahí están las chicas, las marineritas de nuestro programa Bailando. Que a los socios de Dubán afuera. No, no. Fuera, viejo. Fue buena, buena. Los están choreando, muchachos. Los están choreando, eh. Los están... Los están... Saque... Puede ser ese. Son mínimo dos toques, máximo trega. Donde usted quiera. Va, la mala va. Siga. 6 a 2. Puede ser en la segunda, eh. 6 a 2 es el partido. Sacó Keijero. Responde Dubán. Ahí está Sosa de cabeza. Dubán que la deja chiquitita ahí. Ahí sacó la corbata Manu Sobi. Se saca la corbata. Parece que está en un cumpleaños de 15. El tiro de Keijero. Responde Dubán. Sosa. Dubán el cabezazo al fondo. El toque de Keijero. La salva Manu Sobi. De hombrito Keijero otra vez. Dubán Zapata. Se va Sosa. El cabezazo al fondo. Esta vez parece que va a entrar. Y es punto para la visita. Cuando parecía que iba a meter el tanto Fox para todos. Apareció Zapata y puso el partido otra vez caliente. Ahí está. El toque de Keijero. La logra Zabar. Chupín Seba. Otra vez se pase para adelante. Manu Sobi. Es Keijero. Es que la quiere salvar. Se tira Manu Sobi. Gozando a su rival. ¡No! Hasta Seba Fogeta. Otra vez. Sigue. 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 Sigue la pelota. El árbitro no vio nada. Responde Manu Sobi. Se pasa Keijero. Pero vale igual. Ahí va el cabezazo de Sosa. Al fondo le pega con la equipa Manu Sobi. Ahí logra. ¡No! ¡Fuera! 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 La cobró. La cobró Boycochea. La cobró Boycochea. ¡Momento! La cobró. La cobró. ¿Cómo fue Cassietina hace tanto? Fue fuera. ¡Intenso! ¡Pues fuera! ¿Qué querés que sea? ¡Pues fuera! Lo tengo que conseguirlo fijar y lo llevan a su retiro. ¡Fuera! 6-4 señores. Vamos a meterle ritmo. ¡Dudoso! ¡Dudoso! Dijo Silvina. ¡Saltamente! ¿Qué se puede decir? 4-6. Saca Dubán Zapata. Repuente Keijero para Manuzovic. ¡Ahí va! ¡Uh! Keijero. ¡Eso no! ¡Eso no! La bolilla de Keijero. ¡Sacé! Signos de calentura, señores de señores. 5-6. Va a venir Keijero. Buen cabezazo. Salva Dubán. La pelota que fue. La metió en otro estudio. ¡Baila la chica para matar este momento muerto! ¡Baila la chica! ¡Vamos! No cayó la pelota. Parece el perro de su pulmín y no cayó la pelota. 7-5. ¿No hay otra pelota? No hay otra pelota. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene la pelota. 7-5 está el partido. 7-5. Saca que hay que ir. ¡Dale! 7-5. Saca. Ahí está la pelota. Esa me la regalaron a mí. Manuzovic con el cabezazo. Esa 14, quiero ser esa pelota. 8-5. 8-5. 8-5. No la encontramos. Se despintan los payasos. Dice que... 8-5. La pelota. Faltan dos puntos. Ya no vamos. La 7 termina. Vamos, vamos, vamos. 8-5. Se está aburriendo Silvina, ¿eh? No, no. 8-5. Manuzovic. Ahí quiero que la pasa. Dubán. Cegasosa. Ahí está. Dubán se pasa. El cabezazo. Responde que hay que ir. Ahí está que hay que ir. Le pega con la nuca. Él va. ¿Qué quiso hacer? ¿Qué quiso hacer este muchacho? Primer plano me voy. Me voy a primer plano acá. Acá, acá, acá. Match point para Faltan dos. Seba Sosa. Gran arquero. Gran relator. Tirando chilena. Pero bueno, ¿eh? El chupín dijo no. 9-5. Puede ser el último punto. Saca que hay que ir. Dubán Zapata. Seba Sosa. Ahí está Dubán. Será el último cabezazo. Es para todos de este ciclo. Ahí está. La respuesta es de Dubán Zapata. Seguro. Manuzovic. Ahí está. Buen tiro. La pelota está adentro. Sigue. Cabezazo de Sosa. Vale todo. La chilena. Punto. Para el equipo visitante. 6-9. No hay más. No hay más. 6-9. Se puede venir acá. Triple match point para Fox para todos. Saca Zapata. Recibe Keiqueiro. Ahí está. Keiqueiro. Este lo ganamos vos. Le dijo Seba Sosa. Pero le tiraron un piedrazo. Seguro. El final. Corte. Corte. Y enseguida volvemos. Entregamos los premios aquí en vivo. Dale. Cortecito. Enseguida volvemos. Dale. ¡Corte! Ahí estamos, señores y señores. Muchísimas gracias. Aplausos para Seba y para Dubas. Que han visitado por ahí.